Así que hola gente bienvenidos hoy más al canal, yo soy Daku y hoy les voy a estar enseñando como optimizar y aumentar los FPS en el juego del Bless Online Con esto que yo hice, que es algo muy sencillo, pero pues mucha gente me lo estuvo preguntando como Pero la verdad se pueden aumentar los FPS y eliminar los tirones y el lag del juego Este, con esto que les voy a enseñar Ahora si pueden ver en la parte superior izquierda Están mis FPS, se ven muy pequeños pero están 118, 120, 90, se quedan siempre por encima de los 60 FPS Y como se hace esto, fácil y sencillo Vamos a ir al menú, vamos a ir a configuración y en calidad de pantalla Esto pues ya lo pueden dejar como ustedes lo decen, sin ventana, pantalla completa o sin bordes Pero lo que necesitamos va a estar aquí En calidad gráfica mi PC es bastante fuerte, por lo tanto pues yo lo puedo subir que a 2, 2 o a 3 Y pues ahí ven ahí baja de 50 pero vuelve y subo a 115 Y pues aquí esto es lo importante, ajustes avanzados ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es, aunque tu PC no de los 120 FPS los vamos a dejar arriba ¿Por qué? Porque le va a dar un rango más grande al juego de poder optimizar sin que hagan tirones o bajones de FPS Así que o lo pueden dejar o en 90 o en 60 o lo pueden subir a 120 Esto ya lo ajustan como ustedes desean, yo en mi caso pues lo pongo en 120 Y aquí le vamos a poner la aceleración del fix por hardware ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que va a utilizar un poco más de hardware Pero va a hacer que el juego se optimice y deje los trancones que hace el juego Y esto en memoria RAM póngalo a máximo ¿Por qué? Porque si lo ponen en mínimo solo le están dando 128 O sea, depende tu gráfica, pues mi gráfica es 8 GB de RAM Y pues yo le pongo para que use 256 MB Porque si la pongo aquí en 128 no le va a dar lo que yo necesito Pero esto pues ya lo pueden poner en máximo, no les va a hacer nada La verdad es que va a estar igual Pero va a optimizar el juego Una vez de eso tenemos que aplicar los cambios Le damos a aplicar y vamos a reiniciar el juego Ahora vamos a la otra parte Que esto es fuera del juego Una vez hemos hecho esto Van a hacerle esto primero Y luego van a entrar a los archivos del juego A optimizar el archivo del juego ¿Ok? Así que ahora volvemos Y bueno, una vez dentro de los archivos del juego Vamos a buscar el juego de Bless Online Como yo lo tengo instalado, pues es un disco de otra parte Pues lo buscan por aquí Vamos a entrar al Steam Vamos a entrar a lo que es las Steam Maps Y a la carpeta de Common Todo esto pues se lo voy a dejar en la descripción En el comentario anclado para que lo puedan ver Entramos a Bless Online Y aquí lo que vamos a hacer Vamos a entrar a Launcher Y en Launcher Aquí tenemos pues ya ven La aplicación del Bless Entonces le damos clic derecho Le damos a propiedades Y nos vamos a ir a compatibilidad En compatibilidad Vamos a marcar Esta casi Ustedes la van a tener así Desmarcada Pero la van a marcar Van a que es deshabilitar la optimización en pantalla completa ¿Por qué esto? Y le damos a aplicar Porque una vez hayan hecho esto Van a dejar que el juego se optimice desde el juego No desde afuera ¿Qué quiere decir esto? Que no van Si el juego no se puede optimizar Que es el problema que tienen ahora Solo Esto lo que van a hacer Es que van a eliminar Esa fuerza que hacen Los archivos Para poder optimizar a la fuerza Y entonces pues ahí Les van a dar ese chance Que tienen para poder Optimizar el juego Solo cuando el juego está abierto No en el momento que se lanza Porque ahí es que está el problema Y una vez hecho esto Vamos a ir para atrás Y una vez hecho esto Nos vamos a ir a Binaris Ok En Binaris Vamos a ver a la carpeta de Win64 Y aquí está el juego El que dice Bless Que pesa pues 98 MB Vamos a darse lo mismo Propiedades Compatibilidad Y Ustedes van a estar desmarcada La van a marcar Para que es lo mismo Deshabilitar la optimización en pantalla completa Y le dan a aplicar Porque esto pues como dije Lo que va a hacer es que el juego No los deje optimizarlo Y lo que va a hacer el juego Es que no los deje optimizar el juego Desde afuera Porque ese es el problema que tiene el juego El juego no está muy bien optimizado Y al tener esos archivos O esa casilla desmarcada El juego O el launcher Más bien La aplicación está obligando A que el juego se optimice Cuando no tiene esa capacidad Y entonces Al sacar esa casilla Al desmarcar esa casilla Pues lo que van a hacer Es que Van a dejar que el juego Se optimice solo Y como ven ahora Yo estoy por encima De los 100 FPS Y la verdad es que Es una opción Muy pero que muy buena Y pues A mi Desde que hice eso Pues no me El juego no se me traba No se me laguea No me da ningún tipo de problema Con el entorno A la optimización Así que bueno gente Eso sería todo Por este video Así Díganme Si les funciona O como les va el juego Después de eso Si lo habrían hecho Este Les funciona Porque No se si les va a funcionar A todo el mundo A mi me funcionó Y el juego Me va maravillosamente Ahora Así que bueno gente Muchas gracias por todo Nos vemos en una próxima ocasión Yo soy Daku Y nos vemos En un próximo video De Bless Recuerden que se vienen Los walkthroughs Del juego Y Nos vemos en una próxima ocasión Adiós Chau